¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Ruigo Vesta y Seguro! Viento, vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi boío y la madre pía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento, vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Viento vuelve a ser como ayer Y esto vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi boío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Y esto vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! 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 ¡Baila con los flamencos!